¿Qué será, hijo? ¡Pate, subas ahí! ¿Se viene acercando? Sí. ¿De qué se ven cómo están en la educación física, tío? Estamos grabando un objeto volador no identificado. ¿Qué será, hijo? ¡Pate, subas ahí! ¿Se viene acercando? Sí. ¡Pate, subas ahí! ¡Se ven cómo están en la educación física, tío! Estamos grabando un objeto volador no identificado Gracias por ver el video